usted ve. Gracias Lorenzo por este reporte. Hacemos nuestra primera pausa comercial. Ya regresamos. Un ron ron de información. Un gol de variedad. Deportivos es energía y pasión por los deportes. Una cancha de contenido y un nocao de calidad. Deportivos es dinamismo y versatilidad. Toda la adrenalina en un solo programa. Deportivos te acerca a tus equipos, a tus jugadores favoritos. Deportivos 2 y 30 del mediodía y 7 de la noche. Solo por Vos TV, el canal del orgullo nicaragüense. Vos TV para mí ha sido como mi segundo hogar, mi segunda escuela, mi segunda universidad, ya que me ha permitido desarrollarme profesionalmente. He estado en diferentes áreas, ya como sonido, he estado en play out, en producción y actualmente me estoy desarrollando como switcher. Y ya que me ha permitido también desarrollarme en estas cuatro áreas y siento que ha sido de un gran logro, un gran desempeño que yo he tenido en mi actualidad como profesional. ¡Gracias! 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 Estamos de regreso a Caino de Voz. Gracias por acompañarnos. La posibilidad de que el gobierno de Estados Unidos elimine el programa del parol humanitario debido a una iniciativa ha generado inquietud entre los mirantes beneficiarios de diversos países. Y el Quisca Río nos informa. En un tribunal de Texas ha comenzado el juicio que involucra a 21 estados republicanos que presentaron una demanda contra el programa de parol humanitario implementado por el gobierno del presidente Joe Biden. ¡Gracias! ¡Gracias!